¿El gobierno se trata a sí mismo? Como si fuera la oposición, es un mundo al revés, la verdad, pero en fin. En ese jardín de psicópatas que es la política y concretamente el Congreso de los Diputados, me apremia señalar un poquito las estrategias que utilizan varios políticos, sobre todo por parte del gobierno, para eludir todo tipo de cuestionamiento y todo tipo de control que se trata de ejercer desde la ciudadanía a través de los partidos de la oposición. Y precisamente por esta razón, con esta intención, lo que vamos a ver en este vídeo es una sucesión de cómo han tratado de defenderse los principales ministros del gobierno de la sesión de control de hoy. Encontraremos patrones y finalmente tendrás unas conclusiones, conclusiones que no puedes perderte, porque la verdad es que si hay una forma de poner en evidencia la calaña que nos gobierna, tal vez sea precisamente a través de vídeos como estos. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que calaña, calaña, será canalla, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Hablar de calaña o hablar de canallas? En fin, te lo voy a dejar a ti. Tú extraerás tus conclusiones para saber si estos ministros son calaña o son canallas. Fíjate, vamos a ir por orden cómo se defiende Pedro Sánchez, cuál es el estilo de defensa de Pedro Sánchez de lo que, por ejemplo, de lo que le dijo Núñez Feijó. Feijó, hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijó. ¿Me preguntan a la oposición por la economía? Fango. ¿Me preguntan por las elecciones en Cataluña? Fango. ¿Me preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina? Más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijó. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer, animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafá? Este es un gobierno, señor Feijó, este es un gobierno libre, que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa, ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. Descalificación a Domine, con eso de fango, ultraderecha, se para y vencerá, señalando a una supuesta posible alianza con Vox que hace cosas que sabe muy bien Pedro Sánchez que le escuecen al Partido Popular y la defensa a través del contraataque, sin contestar, obviamente, a ninguna pregunta. Esas son las tres estrategias que utiliza Pedro Sánchez. Vamos a ver... Para lo que ha quedado, señor Feijó. Usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diría una cosa, señor Feijó, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país, que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más. Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando la Seguridad Social con la inflación más baja que hace años y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas. En segundo lugar, ustedes lo hacen, ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Y en tercer lugar, si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, van listos, señor Feijó. Y diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones. ¿Volverán a perder las elecciones? Si nunca la han perdido, haciendo creer una realidad paralela, una fabricación de realidad, esta de Pedro Sánchez, otra vez con más fango, y haciendo creer que en algún momento él ganó las elecciones, cosa que nunca ha sucedido, ¿no? Por tanto, tenemos aquí una estrategia más, que es la fabricación de realidad. Pero lo más sorprendente de Pedro Sánchez es esa actitud de matón, de, ¿cómo se llama este?, de abusón, de patio de colegio, que no hace más que contestar con acusaciones, insultos, y tratando de poner en evidencia, de buscar, en fin, alguna fisura para avergonzar a la otra persona. Pura táctica de maltratador en la intimidad. Hay muchos hombres que funcionan así, con su pareja, en la intimidad, y son maltratadores. Supuestamente ese es un gobierno feminista. Es tremendo. A la misma rueda en la que está el Partido Popular, vuelven a esa máquina del fango, sin hablar ni de los problemas del país, ni de las cuestiones que afectan a los ciudadanos, porque a ustedes les preocupa nada, ni el bienestar, ni la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero hablando de mentira, señoría, se equivoca de mirada. Probablemente, si ustedes quieren competir en la mentira, solo tienen que mirar al único rival que hay en esta cámara, que es Vox. La estrategia de María Jesús Montero, otra vez fango, como ha podido escuchar, es que uno se ríe para no llorar, ¿no? Se para y vencerás, tratando de señalar las diferencias con Vox. Y proyección. Utilizar la proyección de lo que son las reales intenciones de uno mismo, ¿no? Diciendo a los adversarios, precisamente, atribuyéndole todas esas intenciones y esas cualidades negativas que uno mismo tiene, ¿no? Diciendo que, en fin, la oposición no está interesada en los reales problemas de los españoles. Dicha por la vicepresidenta primera del gobierno, de un gobierno que ha aprobado dos decretos, ha tenido que retirar una o dos leyes, no, ha tenido que retirar una ley porque se le iba a tumbar, otra no fue aprobada, y lo único que ha hecho, prácticamente en casi un año de gobierno, casi seis meses de gobierno, un año desde las últimas elecciones, es aprobar una amnistía. Pues imagínate, ¿no? Muchas gracias, señor Figaredo, por la pregunta y, sobre todo, muchas gracias por no proporcionar hoy datos de esos que a ustedes le lían o probablemente le generan confusión y, además, por no haber repetido las palabras que ustedes aplaudieron, que ustedes aclamaron y con las que ustedes se identificaron, en donde ustedes dijeron que la justicia social, señor Milley, era una aberración. Es que ese es el modelo de justicia social que practica su partido. Pero, yendo a lo concreto, por ejemplo, simple y llanamente, ustedes, la ultraderecha, son un peligro para la democracia. Lo son en España y lo son también en Europa. Y con sus palabras, justamente, se retrata. Porque, ¿sabe usted? Por supuesto, se le pide una mayor contribución a los que tienen más renta, a los que tienen más patrimonio. ¿Sabe por qué? Para atesorar la principal riqueza que promueve un gobierno progresista. Sanidad pública, educación pública, dependencia política de vivienda, en definitiva, el estado del bienestar. Aliviamos carga fiscal a las rentas medias y a las rentas trabajadoras y se las subimos a los intereses que ustedes protegen. Aquí tenemos la ofensa como defensa, la descalificación a dominem nuevamente y tenemos también la fabricación de una realidad diciendo que la ultraderecha es un peligro para la democracia y finalmente un discurso bastante manido, demagógico, de que, bueno, todo tiene que servir para, como siempre, para la sanidad, para las carreteras. Por cierto, las carreteras, si tú vives en España y no estás viendo, ¿qué tal por tu zona? Porque por la mía yo creo que no llega a un céntimo desde hace mucho tiempo. Pasamos a Yolanda Díaz. Señoría, lo que cada vez son más pobres son los argumentos del Partido Popular. A pesar de eso, yo le voy a contestar a su pregunta. Fíjese, la desigualdad en España es absolutamente inaceptable. Es del 20,2%. Pero, señor Olano, a mí jamás me va a escuchar decir, como dijo la ministra Fátima Báñez, cuando teníamos 6.200.000 parados, decir lo que ella afirmó, la recuperación en España va sobre ruedas. No, señoría, no iba sobre ruedas porque hubo una reforma laboral que hizo que tuviéramos 6,2 millones de personas en el paro y una bajada de salarios como nunca conocimos en nuestro país. Pero fíjese, señor Olano, el valor máximo de la pobreza en España se alcanzó justamente con ustedes, llegando al 22,3%. Y hoy, en España, gracias a las políticas que hemos desplegado, la desigualdad es la más baja, siendo inaceptable desde el año 2008. ¿Sabe por qué, señor Olano? Porque hemos hecho los ERTE, porque hemos subido el salario mínimo un 54%, que hace que hoy la brecha retributiva sea el 25% inferior, porque hemos subido el IPREM el 11,5%, porque hemos revalorizado las pensiones con el IPC y las mínimas por encima del IPC. ¿Y sabe por qué también, señor Olano? Porque hemos hecho algo fundamental, crear el ingreso mínimo brutal. ¿Saben qué han hecho ustedes, señorías del Partido Popular? No apoyar al Gobierno de España en ninguna de estas medidas que permite que hoy seamos menos desiguales. Pero no solamente esto, señoría, es que ¿sabe lo que hubiera pasado en España si no hubiéramos desplegado este escudo social? Lo que han dicho los informes públicos, que la pobreza hoy en España alcanzaría el 48% y señorías del Partido Popular. Estamos en el 20,2% y no en el 48% por el trabajo que ha hecho el Gobierno de España y el diálogo social y ustedes votando en contra. Y lo más grave, señor Olano, ¿sabe cuál es el principal factor de desigualdad hoy en España? ¿Sabe lo que es? La vivienda. ¿Sabe lo que hacen los gobiernos del Partido Popular? Impedir que se aplique la ley de vivienda en nuestro país. Señorías del Partido Popular, nosotros, a pesar de ustedes, vamos a seguir reduciendo la desigualdad. Vamos a subir el IPREM y vamos a tener más tarde o más pronto una prestación por hijo a cargo universal de 200 euros. ¿De qué lado va a estar usted, señor Olano, votando o no o trabajando por la gente de nuestro país? Y aquí tenemos a Yolanda Díaz que utiliza estrategias un poquito diferentes respecto a las dos que has visto de María Jesús Montero y Pedro Sánchez que son muy similares en los patrones. Yolanda Díaz recurre a eludir las respuestas a través del ITU+. Recurriendo a datos históricos con los que puede acusar a quien le hace la pregunta de haber hecho algo incluso peor. Y después recurre a la propaganda como si fuera un mítin electoral diciendo todo lo que ellos han hecho que debería ser positivo y todo lo que van a hacer. Es otra forma de eludir la pregunta que le han hecho a través de unos datos que son objetivos son incontrastables puesto que esas medidas se han puesto en marcha independientemente pero de una valoración concreta de cuáles han sido los reales beneficios de estas medidas más allá de el titular. Pasamos ahora a Minillo de Pedro Sánchez a Bolaños. Muchas gracias señora presidenta buenos días señor Tellado. Habla su pregunta la escrita la que en teoría iba a formular sobre el respeto que tiene este gobierno a esta Cámara y yo precisamente en ese afán de que cada vez seamos más respetuosos lo primero que le voy a pedir es que se disculpe usted por las palabras que pronunció ayer justificando violencia verbal contra dos candidatos que se presentan a las elecciones europeas porque escuchando escuchando su tono escuchando continuamente las calumnias y las insidias que usted vierte cada día sobre todo el gobierno escuchando el tono faltón que siempre utiliza contra personas que lo único que hacemos aquí es representar a gente que nos ha votado a millones de españoles que no son de derechas y que hoy son representados aquí escuchándole usted lo único que le podemos pedir es que paren paren la máquina del fango señor Tellado parenla después de las elecciones europeas no le quepa duda que ustedes se mirarán al espejo y tendrán que responder a una pregunta si se sienten ustedes cómodos de ser el partido popular más extremista más ultra que utiliza técnicas ultraderechistas como la mentira como el fango como los bulos como las insidias como las calumnias contra gente honrada honesta ¿se sienten ustedes cómodos en ese papel? Gracias Como ves Bolaños recurre al paternalismo tratando de describir primero qué es bueno qué es malo ubicarse en la posición de los buenos por tanto para asumir una posición de autoridad moral desde la cual reprobar reprochar e incluso sentirse legitimado para insultar ¿no? Es curioso que reclama respeto para representantes de millones de españoles cuando es incapaz de hacer lo mismo por tanto recae en esa incoherencia de la descalificación a dominem simplemente porque previamente ha conseguido ubicarse retóricamente en una posición de autoridad moral desde la cual se puede sentir legitimado en decir lo que dice pero nos sigue viendo que ahí hay fango maquinaria fango ultra etcétera etcétera ¿no? Repetir ese mantra que tanto tan eficaz es con el electorado del Partido Socialista Obrero Español Yo sin embargo no le tengo que preguntar cuáles son los atributos que adornan a sus aliados en España y fuera de España son ultraderechistas Y aquí contestando a Cayetana Álvarez del Toredo sarcasmo y descalificación otra vez con eso ultraderechista ¿Me puede usted decir por favor una única medida de sus gobiernos del fango y de la vergüenza de la ultraderecha de ustedes con Vox que haya beneficiado a alguien en algún gobierno autonómico ¿Me puede usted por favor decir una? Con una me conformaría porque ustedes se dedican a ser ultras que es lo que son Por cierto vamos a hablar también de aliados Dice el señor Feijó que con alguna ultraderecha europea la alemana en concreto la que tiene aroma neonazi con esa no se puede pactar Es inadmisible Pero dice que hay otra ultraderecha por ejemplo Vox con nostálgicos del franquismo dentro que si se puede pactar Señor Feijó ¿Le importaría por favor aclararme cuál es su criterio para decir con qué partidos de la ultraderecha se puede pactar y cuáles no? Los que tienen aroma neonazi no se puede pactar y los que tienen nostálgicos del franquismo como Vox ¿Sí? ¿Ese es el criterio de la derecha suya para pactar? Mire le voy a decir algo Creo que es imprescindible que ustedes sean conscientes que su discurso hoy compra por completo las técnicas y el contenido de la ultraderecha Son ustedes el partido popular más ultra de la historia el que utiliza el fango el que utiliza las mentiras cada día y por eso porque creo que ustedes han abandonado por completo lo que tendrían que haber sido un partido razonable y se han convertido en un partido por civilizar es el problema que tiene hoy la democracia la democracia en España tiene el problema de que el partido popular hoy hace suyo el discurso de la ultraderecha y como usted y yo señor Álvaro de Toledo pues difícilmente nos ponemos de acuerdo yo lo que me permito plantearle es que ¿por qué no acudimos a un organismo independiente internacional para que medie entre nosotros? por ejemplo la comisión de Venecia gracias buenos días señor Semper encantado de debatir con usted y también le tengo que formular una pregunta a mí también me sorprende y se lo hago me sorprende que a usted le resulte más cómodo pactar con nostálgicos del franquismo homófobos machistas negacionistas las antivacunas que con el partido socialista permítame que también se lo diga y como y como el partido popular suele llegar tarde a todo sobre todo si son avances si son nuevos derechos pues le voy a dar alguna noticia fresca mire desde el año 2018 en Cataluña se cumple la ley y se cumple la constitución no se convocan referéndums ilegales no se aprueban leyes de desconexión hay cada vez menos independentistas en Cataluña y hay hoy en el parlamento de Cataluña una mayoría constitucionalista que quiere seguir en España porque el proyecto de España de Pedro Sánchez le resulta atractivo por eso por eso señor Semper creo que podemos llegar a dos conclusiones que con el partido popular en el gobierno ustedes gobiernan con incompetencia y el independentismo crece y que con el partido socialista en el gobierno gobernamos con talento con audiencia con audacia y con valentía y conseguimos que el independentismo decrezca por eso por eso esa es la diferencia señor Semper entre un patriotismo tóxico que hace crecer al independentismo y un independentismo inteligente que es perdón un patriotismo inteligente que lo que hace en este caso es intentar que el independentismo cada vez tenga menos apoyos gracias y como ves saltándose todo el protocolo siendo él la persona que tiene que contestar la pregunta Bolaños tiene esa arrogancia esa prepotencia de formular preguntas desde su asiento a incluso personas como ha sido cuando Cayetan Álvarez de Tolero le ha hecho una pregunta y él se defiende girando una pregunta a Núñez Feijó que no tenía nada que ver la ilusión de la responsabilidad contestando con preguntas por tanto eludiendo el contenido de la respuesta y finalmente utilizando la fabricación de la realidad con respecto al relato sobre Cataluña bueno el menos independentismo con el Partido Socialista del Español vamos a ver vamos a ver qué pasa en Cataluña porque el gobierno todavía se tiene que formar así que no sé hasta qué punto esa realidad que pretende fabricar Bolaños tenga recorrido lo veremos señor Sayas me sorprende como le dije al señor García Adanero su falta de memoria al hacerme alguna de estas preguntas y me sorprende porque parece que desconocen ustedes las políticas que en materia de seguridad llevaron durante los gobiernos de Rajoy el partido al que ustedes dos hoy pertenecen pero se lo voy a recordar entre 2011 y 2018 se perdieron 13.000 efectivos en los 6 años casi que llevamos de gobierno hemos recuperado 14.000 netos es decir estamos en un número récord con muchos más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad así se puede conseguir luchar contra la criminalidad pero le diré algo más no quiero saber cuáles serían las cifras y las tasas de criminalidad siguiendo la política de seguridad del partido popular que le he descrito muchas gracias veo que está pagando el precio de tener un escaño en el congreso pero veo también que no le importan las tasas de criminalidad ni los medios que empleamos ni todos los protocolos y planes para hacer frente a la misma le diré que es cierto que la delincuencia convencional se incrementó en estos primeros tres meses en un 0,9% y la incremento fundamental y esencial es en la cibercriminalidad que está afectando al conjunto de países de nuestro entorno por razones obvias y que estamos evidentemente haciéndole frente ustedes siguen aquí viniendo a decir que nosotros invertimos o no apostamos en la seguridad pública cuando es todo lo contrario cuando los gobiernos que ustedes también apoyan en comunidades autónomas los del PP hicieron todo lo contrario desinvirtieron en seguridad nosotros seguimos invirtiendo incrementando efectivos incrementando infraestructuras medios para nuestras guardias civil y para nuestra policía ¿con qué fin? para que se garantice en la mayor medida posible el ejercicio de los derechos y libertades le vuelvo a repetir este es un país seguro y sabemos que ustedes prefieren por así decirlo la seguridad privada que cada uno se defienda y si puede ser con un arma como los trumpistas aquí no aquí nosotros a lo que nos dedicamos es a dar medios a nuestras fuerzas y grupos de seguridad para que alcancen los niveles de profesionalidad que alcanzan y garanticen nuestra seguridad muchas gracias más descalificación aproximación a otras realidades falaces cuando recurre al trumpismo esto es lo que tenemos de Fernando Grande Marlaska ustedes con su falsa idea de igualdad se han quitado la careta ustedes están gobernando con la extrema derecha están gobernando con la ultraderecha en cinco comunidades autónomas en centenares de ayuntamientos y ahora nos anuncian sin ningún pudor que pretenden gobernar que pretenden pactar con la extrema derecha en Europa no sabemos si esa es la extrema derecha buena o si es esta la extrema derecha mala eso lo tendrán que aclarar ustedes pero desde luego ya no tienen ese cariz ese barniz feminista han levantado su careta y ahora les conocemos señoría me preocupa señor de los santos ese batiburrillo del fango con el que usted nos obsequia en cada uno de los mítines esto no es un mítin señoría esta es la sede de la soberanía popular y le pido un poquito de respeto aquí lo único cierto le pido un poquito de respeto sí vergüenza es confundirlo todo con afán electoralista y estamos en la sede de la soberanía popular y por lo tanto vamos a hablar de lo que aquí han venido ustedes a preguntar mire ustedes y eso sí que da vergüenza ustedes se dicen falsamente feministas pero lo cierto es que gobiernan con la extrema derecha gobiernan con la extrema derecha que recorta los derechos de las mujeres que habla de guillotina que habla de guillotina por el derecho al aborto desde luego que recorta los derechos del colectivo LGTBI que es una tabla de salvación para ustedes pero esa tabla de salvación para ustedes les va a hundir el día 9 de junio porque hunde la democracia hunde la convivencia y hunde la igualdad y les va a hundir también a ustedes esa tabla de salvación que es la extrema derecha el 9 de junio señoría otra vez eludir la responsabilidad de las respuestas con descalificaciones y con alusiones a lo que va a pasar en el futuro y ultra y fango y tanto de lo mismo esto es la calaña de las personas que nos gobiernan o tal vez la canalla no lo sé dime tú qué es lo que opinas en los comentarios te gusta que la política sea así te gusta que una sesión de control donde bueno habría que realmente devolver a los ciudadanos datos información se convierta en un y tú más en una descalificación de los adversarios como si el gobierno se trata como si fuera la oposición es un mundo al revés la verdad pero en fin cuéntame tú qué es lo que opinas con esto es todo si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y claramente utilizando a los políticos para ver en sus modelos cómo no hay que hacer las cosas y sobre todo darnos cuenta de si a nuestro alrededor hay personas que cuando les cuestionamos hablamos con ellos contestan de esta manera si esto es productivo para una relación constructiva ojalá puedas extraer alguna enseñanza de esto con eso es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo